Es miércoles de tecnología y estamos buscando la noche en la FM del eje 98.5. Hoy tenemos un invitado muy especial, queremos saludar a David Uribe, que es publicista de profesión. David realizó estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Es un máster en marketing digital en la Universidad de Barcelona y un máster en estrategias digitales en la Escuela de Administración de Empresas en España. Y ha venido desarrollando muchos estudios, ha tenido una capacitación muy importante. Por eso es nuestro invitado hoy. David, bienvenido a la FM. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lissandro. Gracias por la invitación. Queríamos entrar en contexto porque ve un libro en tus manos, dice Siento un tips para mejorar tu presencia en redes sociales. Importantísimo hoy en día. Sí, la verdad decidí escribir este libro hace un par de años, lo cual es una contradicción, ¿no? Porque hacer libros para hablar de digital es como contradictorio. Pero la verdad es que tenía la idea de hacer un libro hace años por tema de posicionamiento en nuestras empresas, de marca personal. Y decidí escribirlo en formato listado, porque así es que nos gusta leer hoy en día en internet, ¿no? Diez formas de cuatro lugares que es común, ¿no? Entonces, lo interesante de este libro es que hice una convocatoria de diseñadores para diseñar cada uno de los 101 tips. Entonces, es un libro diseñado por 101 artistas de todo el mundo, desde África hasta Uruguay, pasando por Corea, Inglaterra, en fin. Entonces, creo que es una pieza de colección muy, muy, muy lindo y muy orgulloso del libro. David, ¿cómo llegas a encontrar y a escoger esos 101 tips que están en este libro? ¿Cómo fue ese proceso? Yo los tips los escribí en aviones. El año pasado, yo usualmente por trabajo viajo mucho porque me tocaron muchas conferencias. Entonces, una de esas fue en Ámsterdam, en Holanda, y tenía muchas horas de vuelo y no podía dormirme. Entonces, empecé a escribir los tips. Me preguntaban hace un rato, ¿por qué 100 y no 200 o 50? Y la verdad es que empecé a escribir, a escribir, a escribir. Llegué como 80 o 90 y dijo, voy a redondear a 100. Y después hice uno extra y quedó 101, que creo que es un número lindo, pero es random, ¿no? Y lo escribí en aviones, entre Europa y los Estados Unidos. Yo vivo en Miami. Y cuando llegué ahí, hice un Facebook Live, hablando con mi audiencia. Si me quieren seguir David Uribe Digital en Facebook, arroba de Uribe en Instagram y arroba davidrayalpiso digital en Twitter. Y uno de mis usuarios dijo, o mis seguidores, me dio la idea, ¿por qué nos invitas a diseñar los tips? En lugar de hacerlo con un solo diseñador, invítanos a nosotros. Nosotros lo hacemos por ti. Y la verdad es que así surgió. Y fue un trabajo arduo, varios meses. Y bueno, finalmente lo imprimimos ya la semana pasada aquí en Colombia. 101 tips para mejorar tu presencia en redes sociales. Es un recomendado que tenemos a todos los oyentes de la FM de ELEGIA, a toda la gente que nos oye en esta parte de Colombia, el occidente colombiano. Porque David Uribe realmente se tomó el tiempo. Y es una gran herramienta para nosotros, para nuestras marcas, que es nuestro perfil en cada una de las redes sociales. Aquí estamos buscando la noche. Bueno, David, ¿qué vamos a encontrar en estos 101 tips? ¿Hacia dónde nos quieres llevar con este libro? Mira, el reto de escribir algo en un impreso para digital era la longevidad del contenido, ¿no? Porque como sabes, obviamente la tecnología y las redes sociales migran y cambian un montón. Están siempre mutando. Entonces, van a encontrar 10 capítulos en los cuales hablo de cada capítulo doy 10 tips. Y finalmente doy un tip final que es el 101. Los primeros capítulos hablo de herramientas que me gustan para diseñar, para medir y para publicar contenido. Después hablo de tendencias que van a ser vigentes por un par de años. Después hablo de Facebook, Twitter e Instagram puntualmente. Después hablo de cómo comprar medios, 10 tips. Después hablo de hipersegmentación, de promoción de contenido y estrategia como tal. Entonces, los 10 capítulos tienen diferentes, digamos que objetivos como tal. Pero todos creo que se necesitan el uno al otro, ¿no? Pero David, yo quiero centrarme en esa primera parte de las herramientas. ¿Por qué la gente, digamos, no es como tan seguidora de tener herramientas y hacer un buen trabajo en redes sociales? ¿Qué es lo que sucede? ¿No hay una comunicación de estas herramientas? ¿O les parece que solo el nombre de herramientas para diseñar es complicado? Yo creo que es un tema de desconocimiento. Si uno quiere usar y hacer redes sociales en pro de su negocio, su marca personal, como tú tienes la tuya, Lizandro, como yo tengo a David Uribe y demás, hay que tener herramientas. Nos facilita la vida. Creo que hay que automatizar la gestión y sobre todo para temas de medición. Si uno no mide lo que hace, si uno no entiende la causalidad, o sea, todo el mundo está enfocado en medir cuántos likes o seguidores tienen, pero realmente no entienden por qué vienen los seguidores o por qué un contenido es mejor que otro a cierta hora, en cierto formato, sobre cierto tema. Entonces, las herramientas son muy importantes para poder monitorear la causalidad del éxito o el fracaso en su, digamos, en el otro polo. Entonces, yo acá hablo de tres tipos de herramientas. Las que son para crear buen contenido, que sea lindo, que sea appealing, que la gente lo quiera compartir. Después, para publicar. O sea, herramientas que son buenas para gestionar todas las redes, porque a veces uno tiene muchas redes o tienen una gestión muy grande y no puede gestionarlas todas correctamente. Y finalmente, para medir. Es muy importante. Si uno no usa herramientas, en algún momento va a tocar el techo y digamos que con tantas redes sociales hoy por hoy, con tantos seguidores interactuando, con tanto monitoreo, el servicio al cliente que no tiene que hacer por redes sociales, lo tiene que hacer a través de herramientas. No lo puede hacer manualmente ya. Bueno, yo creo que también hay unos tips importantes con el que uno debe aprender a manejar la imagen, ¿no? Que es importantísimo porque no es subir videos, imágenes y escribir cosas por escribirlas porque le van a dar un retweet o lo que sea, sino que es importante tener una imagen bien manejada. Sí, eso es un punto súper importante. Yo, de hecho, en mi canal de YouTube, que es SmartVimo, si quieren seguir, es S-M-A-R-T-B, B de Bogotá, E-E-M-O, SmartVimo. Ahí hago webinars gratis todos los jueves donde hablo de esos temas y en Facebook Live también todos los días. Y uno de ellos era el tema de branding, de imagen corporativa o de imagen personal, ¿no? Como tú bien dices, es muy importante mantener una... Que sea cohesive, que sea, ¿cómo se dice? Como coherente toda la marca, que se vea como un collage de contenido, que sea el mismo tono, que sea el mismo beneficio, que uno esté enfocado en solucionar problemas y no en vender nada, ¿me entiendes? El contenido se tiene que ver bien, el branding tiene que ser muy sutil, las marcas tienen que firmar. Yo veo que aquí en Colombia, en Latinoamérica aún, se usan las redes sociales como si fueran avisos impresos en internet. Entonces te ponen el producto, el precio y eso así realmente no funciona. Eso, digamos, que interrumpe las conversaciones. Entonces hay herramientas que yo recomiendo como Over en mi libro, que uno puede generar contenidos muy, muy lindos desde el teléfono y pensando siempre en móvil primero que en computadores y que son gratuitas. Sí, porque igual hay que pensar en móvil porque es la inmediatez, es lo que tenemos a la mano más rápido que un computador. Sí, si tú piensas redes como Instagram y Snapchat, que hoy en día son líderes, no quizá en tamaño porque Facebook es más grande que todas, pero sí en uso, o sea, en frecuencia de uso en el día. Sí, permanece más la gente en esas redes sociales. Son móviles 100%, ¿no? Incluso, obviamente, el acceso, por ejemplo, a Pinterest y al mismo Facebook y YouTube se da más desde móviles que desde computadores. Entonces uno siempre tiene que pensar en crear contenido para móviles primero y después para desktop, no al revés. Pero la tendencia va hacia allá porque ahora vemos una marca de televisor que tiene una nueva línea y que lo convirtió prácticamente en un móvil porque hay aplicaciones allí y hay hasta juegos. Sí, excelente referencia, realmente así es. O sea, uno ve en los Smart TVs y uno ve toda la tendencia de marcas siempre mirando hacia móviles. De hecho, es muy interesante lo que mencionas. Yo tengo Apple TV, por ejemplo, y casi que todos los proyectos desde mi teléfono en mi televisor, que es gigante y la resolución funciona y es increíble realmente, la verdad que uno incluso está viendo televisión a través de móviles, lo cual es una paradoja. O sea, hace años yo no hubiera pensado jamás que esto pasaría, ¿sabes? Y va más para allá, vamos a hacer más y más móviles. Yo creo que estamos pequeñitos todavía en tecnología. David, no sé, ¿alguna recomendación que quieras darle a la gente? Yo sé que hay mucha gente que nos oye en el eje cafetero a través de la FM y que han venido creciendo un poco como desarrolladores de software y tienen como la idea de todo esto. Impulsarlos, decirles que sigan adelante porque esto es un buen futuro. Sí, definitivamente. Yo creo que desde la academia, yo soy profesor también y creo que desde la academia tenemos un problema que le estamos enseñando a la gente a ser empleados, no emprendedores. Le estamos enseñando mecanismos para que vayan a emplear. Si no, está mal ser empleado, todo lo hemos sido. Pero creo que hoy en día los que son emprendedores quisiera darles la recomendación que sigamos. O sea, esto es una montaña rusa de éxitos y fracasos. Cuando fracasen no sean muy duros, cuando sean exitosos no celebren mucho. Simplemente sigan adelante. Yo tengo un artículo que se llama Si quieres emprender, prepárate para llorar. Es muy popular, de hecho, en internet. Se los recomiendo para que lo lean. Está en mi blog daviduridio.me. Y nada, sigamos al frente. Nosotros como Smart Vimo, nuestra misión es reducir la brecha de conocimiento digital en Latinoamérica y pueden ir a nuestros cursos. Tenemos cursos de emprendimiento, de redes sociales, de marketing digital, de estrategia en smartvimo.com. Y son cursos que realmente son muy, muy baratos. Están por debajo de los 50, 100 dólares. Son certificados, 100% online. Y en alianza con Miami AdSchool, que es la escuela más premia del mundo en creatividad. Yo enseño ahí en Estados Unidos. Entonces nos aliamos con ellos para reducir esta brecha de conocimiento y ayudar a emprendedores a vender más y a posicionarse más y a desarrollar más conocimiento a audiencias. Entonces se los súper recomiendo. También mi libro, como lo puedes ver. ¿Qué opinas tú del libro? Este libro está genial. Además que uno simplemente lo ve aquí, esta carátula, y le provoca a uno empezar a devorar porque es tentador. Uno realmente, hoy en día, la gente está conectada con redes sociales. Mi mamá tiene 70 años y tiene sus redes sociales y le encantan. Entonces yo creo que la gente quisiera aprender a manejar sus redes sociales, su propia marca. Pero bueno, este libro, la gente que nos oye en Pereira, en Armenia, en Manizales, ¿cómo pueden conseguir este libro? Bueno amigos, el libro está disponible aquí en Colombia, en Estados Unidos. Se los enviamos a su casa. Les regalo el código cuando el libro vale 30 dólares. Hay un descuento especial por lanzamiento. Si ponen el código Colombia, la palabra Colombia, en smartbimo.com. Ahí lo pueden comprar y se los enviamos a su casa, a la puerta de su casa. Entonces, recuerden, es una pieza de colección disponible acá, smartbimo.com, en la pestaña del libro. Ahí lo pueden ver y lo pueden comprar si les gusta. Perfecto. David Uribe nos acompañó hoy en la FM. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un honor. Esta es la FM del Eje.